Cipolletti informa. Del 7 al 16 de noviembre se presentarán diversas agrupaciones de danzas, conjuntos vocales, solistas y artesanos. Las actividades se llevarán a cabo en el Parque Rosauer, en el Club San Martín, en el Círculo Italiano, en el CEMUD, en la Plazoleta del Tango, en el Centro Cultural Municipal, en el Amfiteatro de la Casa de la Música, en barrios periféricos de la ciudad, en el Centro Integral de la Tercera Edad y en la Plaza Maestros Cipolleños. Todas las actividades son libres y gratuitas. Para más información, www.cipolletti.gov.ar Municipalidad de Cipolletti. Abel Baratti Intendente.